Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta cápsula informativa de Noticias 24.7. Hoy Puerto Rico TV se llena de orgullo, se llena de pasión, se llena de fusión, de esfuerzos para llevar a cabo a través de la pantalla y transmitir para ustedes, para toda la comunidad puertorriqueña, un importante proyecto dentro del proyecto de lo que es el taller dramático Lucy Boscana. ¿De qué se trata? ¿Qué conlleva? ¿Cuáles son los esfuerzos? Vamos a conocer. En la mañana de hoy estaremos comunicándole a nuestra audiencia que nosotros el lunes comenzamos la grabación de la película, de la adaptación de la novela de Enrique Laguerre de La Llamarada para televisión y que próximamente también vamos a estar abriendo la convocatoria del proyecto dramático para recibir propuestas del talento puertorriqueño para la realización de otros proyectos como este. Importante anuncio, importante oportunidad y con el tiempo que tenemos aprovechamos la oportunidad también de entrevistar a Benito De Jesús, quien precisamente nos puede indicar como director de taller dramático de Lucy Boscana, el paso importante que hoy se da con la continuidad de esfuerzos para que la comunidad se beneficie de todo esto. Mira, es una maravilla. Se le agradece tanto a la licenciada esa oportunidad de darle al programa dramático una revitalización y volver de nuevo a tenerlo funcionando. Y con este primer proyecto, pues imagínate, es un sueño, es un proyecto de la llamarada que recoge la esencia de lo que debe ser nuestra misión en el canal, que es entretener y educar a la misma vez a nuestro público. Y con esa responsabilidad que estaremos ampliando durante nuestra edición de hoy en nuestras cápsulas, vamos a profundizar, pero no sin antes conocer qué nos dice precisamente Roberto Ramos Perea cuando hablamos de un esfuerzo que hoy se lleva a la pantalla televisiva con todos los permisos correspondientes y con todas las autorizaciones que conlleva para convertirlo en una adaptación que la gente pueda disfrutar. La mejor autorización que tenemos es la del propio La Guerra, quien señaló cuando vio esta producción en el teatro que ni él mismo lo hubiese podido hacer mejor. Así que esto representa para nosotros la resignificación de ese momento porque creo que estamos haciendo uno de los proyectos más importantes que se ha hecho en la televisión puertorriqueña. Se han hecho grandes proyectos en esta estación, pero yo tengo la esperanza de que este será uno de los más importantes. ¿Por qué? Por quién es Enrique Laguerre para Puerto Rico. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, probablemente haya gente que no haya leído la llamarada, pero va a tener por primera vez la oportunidad de presenciar a esa historia de nuestro pueblo, ese proceso histórico de los cañaverales, de las huelgas obreras de los años 30, y van a sentir que esto es nuestro. Y esta es la misión que tiene que hacer WIPRTV. Totalmente de acuerdo. De hecho, más adelante los estaremos entrevistando porque tendremos un reportaje completo para nuestras cápsulas informativas posteriores y así también conocerán cuál es el reparto, un grupo bien valioso y bien significativo de actores que estarán formando parte de este esfuerzo. Por nuestra parte, vamos a regresar a nuestra programación regular. Recuerden que pueden sintonizarnos y tener más información de lo que estamos compartiendo con ustedes a través de nuestra página cibernética, noticias247.fr, y nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Que la pasen bien.